Muy buenas tardes, muy buenas tardes, saludamos a toda la audiencia de Radio Fórmula y a las y los seguidores de las plataformas de redes sociales. Este es su programa La Hora del Campo, La Hora del Campo, como ya saben, todos los sábados a la una de la tarde, así que pues ahí estamos ya con un buen avance. Estamos en este programa ya prácticamente a la mitad de agosto del octavo mes del año y bueno, pues soy su servidor, Hugo Rangel, Tonatiuh, ¿cómo estás Tonatiuh? Muy buenas tardes, ¿cómo te va mi estimado Tonatiuh? Aquí llegando, derrapando tardes pero sin sueño, pero todo bien, muchísimas gracias y como dices tú, ya casi estamos en Navidad, ¿no? Pues ya vamos. Ya viene la cosecha, ya viene octubre, eso es muy bueno, va a haber elotes, pues saludos a todos los productores que están empezando este año, empieza la temporada de berries, ya empieza también el corte de aguacate, o sea, pues viene bastante bien el fin de año. Sí, y acompañado de abundantes lluvias tan importantes para toda la actividad. Sí, que acabe el año con lluvias, sí. Sí. Bueno, pues hoy vamos a tener un programa súper interesante, muy interesante, bueno, antes que nada saludar a nuestra colega, partner, Tarsila Zarate, que pues creo que ya está en la última etapa de su recuperación. Saludos, Tarsila. Saludos. Así que... Se le extraña por aquí en la cabina. Se le extraña, pero ya vamos a estar aquí. Bien, pues miren, hoy nos acompaña aquí en cabina por el tema que vamos a conversar el licenciado Eleodoro Gil Corona. Le vamos a dar la bienvenida enseguida, nada más pues le vamos a... Estuvimos anunciando en nuestras redes en la semana, Tonatiuh, el tema de la economía, la economía, sus impactos, su influencia en la vida del día a día de todos nosotros, la economía de la ciudad, en la ciudad, en el campo, de las personas, países. Cada país tiene también un escenario económico. Pero bueno, antes de iniciar el programa, vamos a abrir el canal de la comunicación y para ello les proporcionamos los números telefónicos de WhatsApp, por si desean algún comentario. Aquí estamos en Face, en vivo es el 33-21-83-7199. Y también en cabina está Luz, por si gustan hacer algún llamado, el número es 3-3-813-1329. Que por cierto, a Luz queremos transmitirle varios saludos, felicitaciones de nuestros seguidores que la ven ahí, muy chambeadora ahí en la cabina, en controles. Y bueno, también decirles que por Facebook nos pueden seguir en Face, es comunicación rural, así nos pueden encontrar, ahí pueden dar sus opiniones. Comunicación agrorural. Comunicación agrorural, efectivamente, Tona Tiu, en internet, en Radio Fórmula y en agrorural.com.mx. Ahí también se pueden conectar para que nos sigan, nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo. Y bueno, pues como siempre, Juan Pedro Garín ahí en los controles. Así que, pues aquí un invitado. A ver, Tona Tiu. Primero momento. No se te va a olvidar, bueno, una cosa que tú también tenés en cuenta, que Hugo es economista. Hugo Rangel es economista. Y como tal es un economista enamorado de cuestiones agrícolas. Ha trabajado en muchas instancias agrícolas del gobierno y parte de lo que vamos a ver el día de hoy, quiero decirlo, que se ve un poco a guayabazo aquí a Don Hugo, que Hugo, pues eso se dedica a llevar a la parte económica en el campo y siempre es una visión macro, micro de lo que está pasando en el campo. Es que, pues, Elodoro es amigo, compañero de Hugo, y se va a hacer una gran piática. Perdón por la interrupción. No, bueno, pues yo creo que esta presentación da preámbulo, o ese comentario, Tona Tiu, gracias por tu apreciación. Soy agronomista, por cierto. Así me dicen. Está bueno. Y bueno, Elodoro Gil, un destacado economista, efectivamente, colegas de la universidad. Él viene desde Morelia, viene aterrizando, precisamente porque viene en festejo de los compañeros, Tona Tiu, precisamente. Elodoro, pues, muchas gracias por tu tiempo y aceptar la invitación aquí a platicar en la hora del campo. ¿Cómo ves? Por supuesto, a la orden y, bueno, un poco expresar las experiencias. Buena parte de mi tarea universitaria en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. No fue solo la academia. 45 años de académico en la Universidad Michoacana, particularmente en la Facultad de Economía, pero me he dedicado mucho a la comunicación, ¿no? Sí. Es decir, he sido editorialista en La Voz de Michoacán, periódico de mayor, pues, circulación en el Estado. Muy antiguo periódico. Tengo aproximadamente 40 años escribiendo en La Voz de Michoacán. Y bueno, he hecho documentos especiales para nexos. He colaborado en algunos artículos en La Jornada. Nos movemos en los medios de comunicación. Tenemos una edición semanal de Ecoeconómico, que son análisis particulares de la realidad económica de México. Y este es un buen espacio. Me gusta mucho la discusión, la revisión analítica, ¿no? La narrativa económica reciente y los efectos en la vida cotidiana, como bien lo señalas. Sí. Tonatiuh y yo, fíjate, Eleodoro, reflexionamos en algunos de los programas, inclusive reflexiones compartidas con especialistas de la comunicación, sobre todo comunicadores agroalimentarios. Y siempre ha habido la coincidencia, ¿no? Los hechos, los actos que ocurren en el campo. Más allá de hacer la mercadotecnia, es comunicar, difundir. Tonatiuh, ¿te acordarás? Esas importantes reflexiones que nos hacía esta, ¿cómo se llama? Andrea, Andrea, ella es comunicadora ya chilena. Y cómo empatar, y más allá de la comunicación del campo, pues la economía que en todo eso gira, el quehacer de la comunidad. Leodoro, ¿cómo ves? El contexto, yo no sé si afortunada o desafortunadamente, de la economía, que es uno de los temas que anunciaste, Hugo. Desafortunadamente, digamos, cruzamos por un trayecto complejo, yo diría sumamente complejo, que marcó el antes y el después de la economía de México y del mundo, que fue la crisis de la pandemia o de la salud, y la crisis o la recesión económica que vio el mundo. Pero, pues, siempre nos ubicamos en nuestra realidad, ¿no? México, desde los años 30, no había tenido un retroceso económico a una tasa de caída del Producto Interno Bruto de 8.4%. Desde la crisis del 29 en Estados Unidos, no había pasado eso. Estamos hablando de un siglo, 30 años, prácticamente 100 años. Entonces, la profundidad es de tamaño. Y yo siempre lo pongo porque, a partir de ello, habría que razonar de cuál es la perspectiva del actual gobierno si no consideramos tres hechos importantes que han venido presentándose a nivel mundial. El tema de la pandemia y sus impactos económicos. Sin duda, la invasión de Rusia en Ucrania, que nos generó una crisis en las cadenas de abasto, materias primas particularmente, y, sin duda, derivado de todo ello, el tema inflacionario. Tres temas que cruzaron con distintos momentos y hoy estamos viviendo otra realidad compleja en el Medio Oriente, ¿no? Que hace... Recurrente. Así es. Y que, bueno, ha sido histórico. La solución no se ha podido concretar y yo creo que es muy difícil encontrar el camino de la reconciliación en el Medio Oriente cuando hay tantos intereses cruzados, que me parece. Y todo ello está generando complejidad. Y, bueno, lo que más nos duele, pues es que si allá a nuestros vecinos les pega una gripita, a nosotros nos da un catarrón, fiebre, ¿no?, a todo lo que da. Y dependemos muchísimo del buen desempeño al mal desempeño que tenga la economía norteamericana o estadounidense. Y, este... Pues hoy, buena parte de lo que vivimos la semana pasada es esto, la complejidad. Japón prácticamente regalaba dinero, ¿no? Los inversores sacaban dinero de Japón y buscaban sus activos financieros de mayor rendimiento en el mundo. Uno de ellos es Estados Unidos, el otro es México. Cuando el diferencial de tasas de interés pues es prácticamente de 5.5 actualmente. Entonces, pues te conviene invertir en pesos, ¿no? En este momento. Te marcó pauta, altera su tasa de interés y todo el mundo echó brinco. Se nos viene el famoso lunes negro en donde las señales de Estados Unidos es pérdida de empleo, no agrícola, por cierto. 114 mil puestos laborales cuando traía previamente dos meses anteriores en promedio arriba de 200 mil puestos laborales, ¿no? Su tasa de desocupación que sube a 4.3% cuando previo al mes de junio era de 4.1. Y, bueno, hay una tendencia de que la preocupación de que Estados Unidos pueda entrar en recesión, por lo menos los elementos disponibles preocupan, y, bueno, la tensión en México. O sea, México está en espera de que esto no vaya a suceder. Las señales están complejas. Hay un tema de que lo discutimos los economistas y es parte del debate cotidiano, es va a haber crecimiento económico en este año menor al que traíamos en el año 2023. Eso es una realidad. Más allá de los matices, o sea, porque eso no es tan fácil, así como lo estoy aseverando. O sea, hay elementos para razonar por qué razón sucede esto. Y cuando empieza uno a ver los elementos de variables específicas que tienen que ver con mercado interno, donde ves que el empleo se te viene cayendo o es menos dinámico el empleo formal en el país al mes de julio, todo el lapso esto de los siete meses que traemos, cuando empiezas a ver el ahorro interno, o mejor dicho, el consumo privado, que también se te viene aflojando, la inversión productiva en fierros y construcción, es decir, maquinaria, equipo y construcción, se te viene disminuyendo y empiezas a tener razonamientos como para decir, esto sí se nos está complicando. En este panorama, el campo ha tenido un papel importante y desafortunadamente no hay elementos como para decir, el campo mexicano está en un buen momento y entidades como las que tenemos de gran capacidad productora en actividades primarias, que es el caso de Jalisco y el caso de Michoacán, pues nos dejan en un mal sabor de boca por los resultados que estamos obteniendo recientemente y en donde sistemas productos como el caso del limón y el caso del aguacate, pues nos dejan muy preocupados, porque no es el tema del mercado, pues yo les digo, ojalá, el mercado no regula, o sea, te da señales, pero los que realmente intervienen son los sujetos de las decisiones, son los productores, son los agricultores, son las condiciones que el gobierno le trajo, los facilitadores, el proceso de la producción no es el producto que consumimos, es todo lo que viene atrás y toda la cadena que integra, entonces eso es muy complejo, porque parte del fenómeno, si quieres, yo me estoy adelantando mucho, ver en particular aspectos de lo que está sucediendo en el entorno económico del campo en el periodo más reciente. Yo creo que es interesante, perdón que les ponga preguntas, esta discusión ya tengo con Hugo varias veces, yo creo que aquí el campo a veces se maneja un poco al revés, por ejemplo en la pandemia, pues los sistemas productivos agrícolas se mantuvieron, luego baja el dólar y obviamente a los exportadores despegó muchísimo, bajamos el tipo de cambios, el tipo de cambios despegó muchísimo, porque el tipo de cambios fue muy feo, y algunas productores están en números, muy cercanos a los rojos y manteniéndose por lo mismo de cómo está el mercado. Sin embargo, aquí yo veo la expectativa que yo tengo y la pregunta que tengo por temas agrícolas es las expectativas que vienen. Se habla mucho de New Shoring, o sea, de que estamos muy cerca de Estados Unidos, pero depende mucho del tema del crecimiento de Estados Unidos, y si dices que hay una presión económica sobre el mercado americano, que hay riesgos de una depresión, que hay riesgos de cambios, ¿en qué papel estaría el campo? Bueno, a redondar un poquito la idea, hemos visto que productores están siendo muy presionados por el mercado externo, y el mercado interno ha crecido muy poco, esto se ha mantenido muy poco. En tu punto de vista, ¿cuál sería la visión general que tendríamos en el agro? El campo, tocas un tema que habría que ubicarlo, a mi juicio, en un tema que articula buena parte de las ópticas desde el punto de vista económico. O sea, lo que pasó con el tema de la crisis, del abasto en materias primas a nivel general, obviamente generó un proceso inflacionario particularmente derivado en las materias primas. Quien más lo resintió en esta coyuntura, sin duda fueron productos frescos del campo, y en dos sentidos lo resintió, o sea, no solo por el tema de la carestía en productos primarios, sino por los factores que están vinculados a ellos. Uno es el costo del dinero, es decir, los créditos para las actividades productivas en carecía. Llegamos a los niveles en tasas de referencia del Banco de México en 11.25, que en términos de, digamos, de la banca comercial, estás hablando de que empezaron los créditos a moverse en tasas entre 14 y 17 por ciento, para todas las actividades. En ese rango es lo que nos podemos ubicar. O sea, dinero muy caro. Esa tasa de 11.25 por ciento, diríamos, prácticamente estuvimos más cerca de dos años. Apenas empezamos a observar la reducción en este año, de dos, en marzo, un cuarto de punto porcentual, y el día 9, 10 de agosto, otro cuarto de punto porcentual. Prácticamente el Banco de México, la Junta de Gobierno, determina reducirlas, y estamos actualmente en 10.5 por ciento, 10.75 la tasa de referencia del Banco de México, dinero caro, y obviamente eso dificulta la actividad productiva. Es decir, si haces el dinero caro, obviamente que los préstamos para la actividad es caro, y entorpece la expansión económica de cualquier sector económico. De cualquier sector. Y eso le pegó particularmente a la actividad primaria. El segundo factor que está vinculado a la tasa de interés, pues es la depreciación. Afortunadamente, en la visión económica, la depreciación o la devaluación, para hacerlo muy directo, tiene sus dobles efectos, y se convierten a veces en compensadores. ¿Por qué? Bueno, para los importadores se le encarece traer productos de fuera, pero a los exportadores los incentiva a exportar más, ¿no? Por la conversión. Eso le pasó a productos, por ejemplo, en el caso de Michoacán, cuando sucede esta situación de dólar caro, evidentemente empezaron a fluir las exportaciones y a tener beneficios. pero ojalá fuera permanente. Yo digo que complejo la perspectiva por dos razones. La primera que yo observo es la tendencia que trae la actividad del campo. Dinámica de todos modos. Dinámica de todos modos. Todo lo que es el 2023, los cuatro trimestres del 2023 con tasas negativas. Y los dos trimestres de este año con tasas negativas. Entonces, el campo en este primer semestre tuvo un retroceso de 3% en el país. Cuando ya le bajas y empiezas a particularizar y empiezas a revisar fenómenos como los que comentábamos hace un momento, en Michoacán hay una discusión muy fuerte. Yo digo, se está politizando incluso el tema. ¿Por qué? Bueno, porque deciden productores, empacadores de limón en Buenavista, Tomatlán y en Apatzingán, hacer un paro. Es decir, no sale limón. El argumento de ellos es que se le ha castigado el precio y que buena parte del precio castigado obedece a que hay una intervención, un pago de piso, un impuesto informal por parte del crimen organizado. Sin ponerle nombre para no meternos en ningún problema. Un gasto extraño, no contrabillizable. Un impuesto informal. Eso evidentemente es una realidad. O sea, no solo para el limón, también para el aguacate. Cuando uno revisa la cadena de valor de ambos sistemas, producto, evidentemente te das cuenta que esto está distorsionando el precio del mercado. Hablando de dos productos en particular. Obviamente, pero para Michoacán no más para tener la CIF. Para Michoacán, la importancia... De los 7 mil millones de dólares, 6 mil millones de dólares que exportó en el 2023, el aguacate representa el 40% de ese valor. Solo el aguacate. Te imaginas, pero incluso es más grave el asunto, ¿no? O no más grave. Vamos a ponerlo en otro sentido, en un sentido positivo. Es decir, la gran bondad que tiene el campo michoacano es que el 60% de ese valor es primario. Primario, agrícola, ganadero. Y el 35%... Transformación. Es industria. ¿Qué lectura te dice? O sea, ¿cuál es una de las palabras? Hay un turismo también. Sí, pero no pintas. No, o sea, te voy a poner la estructura de Michoacán, así de manera muy sencilla. De cada 100% o de cada peso, si quieres ponerlo así de esa manera, el 14% es actividades primarias. El 17.5% la actividad industrial y el 69% el comercio y los servicios. Vamos al caso de Jalisco. 6% el campo en su estructura local, de 30% la actividad industrial y el 64% comercio y servicios. O sea... Esa es la fortaleza realmente de Jalisco. Claro, pero cuando tú ves en lo particular, lo que irradia, yo creo que es uno de los pendientes económicos y sociales, y si le agregamos y políticos, de no atender integralmente las actividades del campo. No, porque el campo no es el producto que nos comemos, no es el producto fresco. No tiene... Sino que es lo que genera alrededor, a la antigüita de cuando nosotros éramos estudiantes de economía, donde el campo pues era una actividad rústica, ¿no? Donde, bueno, pues el azadón, ¿no? La yunta... Sí, no existían todas las tecnologías. Y hoy revisa los medios, o sea, los medios de transformación de la actividad que implica tecnología, conocimiento, personal capacitado, o sea, ya no son los trabajadores que nosotros conocimos, nuestros padres, es por ejemplo, ingenieros, ¿no? Ingenieros agrónomos que están metidos en el campo, biólogos metidos en el tema ambiental. Esas profesiones. Entonces, cuando ves la confluencia de todo ello, dices, algo está pasando, que el valor integrado del campo realmente tiene una mayor participación de la que estamos señalando empíricamente en términos económicos. Que a lo mejor, de manera correcta, estaríamos agregando la actividad fresca, primaria del campo, más una parte de la agroindustria que está integrada al campo, para ponerlo en dimensión en términos económicos de la real participación que tiene la actividad primaria en el conjunto de las actividades productivas de las regiones y del país. Sí. Me parece que la estamos subestimando en todos los sentidos. En términos de política pública, ¿no? O sea, no vemos programas específicos que te permitan hacer una recomposición. Y cuando se hacen son de temporalidad sexenal de administraciones gubernamentales que no son de largo plazo. Hay que apostarle a largo plazo y a buscar la trascendencia. Así es. Y políticas transversales, además. Entonces, cada región vive la realidad. Yo diríamos un gran reclamo para los gobiernos federales, estatales y municipales es que no ven al campo como en el espacio en el cual buena parte de las aspiraciones productivas puede descansar los municipios, las localidades, los estados, sobre todo los de vocaciones, ¿no? O sea, todo el centro del país tiene vocaciones. Sí. Estamos, pues, escuchando las apreciaciones de un economista, una realista, un investigador y en el entorno económico, Eleodoro, pues, cuando se habla de economía, pues, escuchamos la palabra demanda, oferta, tipo de cambio, microeconomía, que la política monetaria, financiera, pero la comunidad tiene adoptado en su vocabulario y lo siente el día a día que es la palabra inflación. Y esta palabra, pues, tiene un impacto precisamente en la vida de la comunidad históricamente por años, ¿no? Y esto se refleja en los aumentos de precios de todo, que además no baja la inflación y se refleja en la comida, en la ropa, en los colegios, en el transporte, en los viajes, en insumos para producir alimentos y en el campo ahí está. Esta palabra inflación. Pues, es del fenómeno, diríamos, es un impuesto social, yo siempre lo he denominado, ¿verdad? Si eso es un impuesto social que lo pagamos todos, pero que le afecta más a los de ingresos bajos, ¿no? Es decir, no es parejo, ¿no? Es decir, la inflación es un fenómeno que afecta en lo particular a la base. Así es, así, a los ingresos entre uno y dos salarios mínimos e incluso por abajo de un salario mínimo. Son los que más le hablan. La capacidad adquisitiva se merma de manera inmediata, aun cuando los salarios mínimos han tenido un crecimiento muy importante en los últimos cinco años, seis, prácticamente seis años. Pero ahí sucede el fenómeno que mencionábamos. Sí. Buena parte de la explicación, porque todo lo que esperábamos es que la inflación, el incremento de precios de bienes y servicios medidos a través del índice nacional de precios del consumidor, que lo conocemos en quincena tras quincena, es un dato del Inegi, nos está mostrando que la inflación de marzo a la fecha viene creciendo. Y sí nos debe de preocupar, porque lo que se está encareciendo de manera más importante son, por un lado, lo que llamamos la canasta de consumo mínimo, pero muy específicamente lo que son frutas y verduras. Y cuando a uno de frutas y verduras, pues yo les digo, bueno, se está encareciendo el guacamole, se están encareciendo las ensaladas, la salsita, y les digo a mis amigos los periodistas, se está encareciendo el chayo, digo, pero el chayote. Vale 80 pesos, 70, 60. Así es. Entonces, cuando ves la tasa general de inflación al mes de julio, es de, vamos a redondear los 5.6%. Altísima. Altísima cuando veíamos el horizonte, ¿no? Es decir, uno hay que pensarlo en términos de perspectiva, bueno, a estas alturas el Banco de México decía, pues vamos a estar en el objetivo de la tasa de 3%, más o menos 1%, pues no estamos, estamos fuera de la meta del Banco Central. Y ahorita la acaban de bajar, además. No, pero esa meta no, esa meta es de 3% porque es una obligación constitucional, ese es el referente, la principal tarea del Banco de México es tener en esa línea la tasa de inflación. No iba a decir una grosería, pero el crecimiento diríamos no es su tarea, es tener estables los niveles general, el nivel general de precio de bienes y servicios. Bueno, no lo ha cumplido. Eso está muy, muy claro. A veces mis amigos de la 4T medio se enojan, pero yo les digo pongamos la realidad y ya le ponemos el adjetivo que quieran, pero pongamos los números como son, o sea, en economía los datos son duros, no, no hay, ya le puedo poner uno chanfle y que el error y que el margen y la probabilidad y no, le pones el bikini y no, en fin, no, pero uno tiene que poner la realidad por delante. Entonces les digo, miren, la tasa general está en 5.6% o en 5.57% porque no se me vayan a enojar. La tasa subyacente, es decir, la tasa de inflación subyacente es aquella que suprime la volatilidad y la temporalidad de los precios de bienes y servicios para hacerlos comparables y medirlos correctamente. La tasa, esa tasa viene disminuyendo. A julio es de 4.06% con la de 5.57% que es la tasa general, diríamos, esa fue la base sobre la cual determinó el Banco de México disminuir en un cuarto de punto porcentual la tasa de interés de referencia. Eso fue la razón. Es decir, bueno, como la tasa subyacente viene disminuyendo, pues la otra es más volátil. ¿Por qué dicen que es más volátil? Porque el precio de frutas y verduras pues depende mucho de la temporalidad, de las condiciones climáticas, de una serie de contextos que pueden cambiar muy fácilmente. Bueno, pero la tasa de inflación que tiene frutas y verduras es de 23.3%. 23.3%. Y también creo que hay dos temas ahí, y aprovechando el tema que está tocando esta parte para que me interrumpa, se me hace muy interesante que digas el cambio climático, la presión climática que se viene a sobregarse. ¿Cuándo se iba a imaginar uno que el cilantro iba a estar tan caro? Y cosas por el estilo, que la cebolla estuviera tan cara. Hortalizas en género. Y se habla mucho, bueno, aquí en el campo hablamos mucho de la bolsa de Chicago, que es la que es la referencia y todo eso. Los commodities en conjunto. En general, el banco está como utilizado. Llega un momento que ahorita a mí la parte que más me interesaría poder ver a futuro. Estamos como que en un remanso de clima porque está lloviendo bien, o sea, estamos bien pero el siguiente año viene, se va a repetir el ciclo. Tú, ¿cómo ve el siguiente año? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Va a pasar lo mismo, hay que prepararnos porque tenemos un escenario similar. Bueno, lo que no debemos de la naturaleza dices tú, de todo. Porque está lo político también ahí. no, lo que ves. ¿Cómo ves tus chayotas 70 pesos, 80 pesos, sin altos 120? En términos de periodísticos diríamos que está bien, ¿no? Pero en términos de comida es diferente. ¿Comunidad? No, yo creo que ahí tocas un tema que nos llevaría un buen tiempo analizarlo. Pero que con una bola de cristal ahí rápidamente. No, no, me refiero yo a lo que es el cambio climático. Pero también tiene que ver esta parte porque obviamente va a haber periodos de sequía yo creo que más intensos y más largos periodos de sequía. Y este tipo de lluvias atípicas es parte del asunto. Sí, nos estamos inundando y el día de tu casa nos inundamos el día de ayer. Por poco ni vengo, ¿no? Sí, nos inundamos. Bueno, aquí en Zapotlanejo lamentablemente también y en varios. son, digamos, condiciones atípicas de lluvia, complejo, que finalmente es parte de lo que este beneficio que podría ser el agua pues puede convertir en siniestro. Tú no lo sabes bien. Así es. Hay saturación de agua, evidentemente los productos frescos pues a lo mejor no alcanzamos a consumirlos. Quedan en el camino. Eso yo creo que va a ser nuestra vida mientras no haya cambios importantes. cuando tú ves uno, yo hablo mucho del aguacate por lo que representa para Michoacán y hoy lo que está también representando para una parte del sur de Jalisco en Jalisco, vaya la reiteración, este, porque una parte importante que tiene que ver con lo ambiental es la deforestación. ¿Ya? Es decir, deliberadamente tumbar árboles para poner Hacer cambio de uso de suelos sin autorización natural. Y eso está, es un fenómeno que está sucediendo de manera muy generalizada en la meseta purépecha de Michoacán y buena parte del sur de Jalisco pegado al volcán de Colima o volcán de Jalisco. Cualquiera de sus inversiones. Para querer hacerlo pero relativamente cuando toda tu vida has hecho lo mismo para producir igual es muy difícil que... No, pero ahí viene lo que acaba de decir Hugo. La responsabilidad social también. Y el contubernio. Es decir, sucede eso porque hay autoridades que lo permiten. Autoridades locales, fitosanitarias, ¿no? La parte forestal que... El centro forestal es muy complejo. Históricamente. Así es. No, no, no. Históricamente. Muy complejo. Es más, los nacimientos de los líderes más compatibles nacen en el sector forestal. En Michoacán es un caso. Toda la zona de la Maniposa Monárca o olvídate, hay un pleito pero a todo lo que da por el sostenimiento tener un espacio sustentable con una visión diferente, desarrollo comunitario que va desde abajo, no desde arriba ni de dádivas de política asistencialista de parte de los gobiernos federales, estatales y municipales. Es de convencimiento y además de convicción. No, de trabajo interno. Van creando sus espacios, sus espacios recreativos y lo comercializan y hacen muchísimo esfuerzo con el trabajo artesanal, con la comida tradicional. Es decir, hay mucho esfuerzo hacia adentro que les digo, hay un valor intrínseco agregado de las comunidades que tampoco se les está reconociendo. no con una política subsidiaria permanente, pero sí puede haber una política subsidiaria temporal que incentive y que haga que despegue en otras condiciones a comunidades que hoy demandan por su capacidad productiva, no porque son ni de un partido ni de otro. Eso yo creo... O sea, en lo político. Así es. Eso representa la... Yo creo que ha sido una visión un poco olvidada del gobierno del tema productivo agrícola, o sea, en el punto de vista de lo que son las raíces, o sea, porque, como dices tú, la gente que está produciendo en el campo que es nativa, el pequeño productor que tiene sus costumbres, tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir porque no hay apoyos, porque es más, incluso... Es de sobrevivir para consumo, autoconsumo. Es de la agricultura, pero la macro... La comercial, digamos. La comercial, pues no tiene problemas porque sea como sea, consigue recursos. Pero el pequeño productor se ve muy impresionado porque también sus mercados de cercanía y todo lo que conlleva hacen muy difícil la comercialización. Bueno, lo que pasa es que el fenómeno que mencionas está muy vinculado a esta famosa desigualdad o disparidad, asimetría que sucede hoy en las entidades federativas. Y siempre. Quizás menos ahora, pero quizás. Buena parte, digamos, del progreso tecnológico, el desarrollo industrial que ha vivido México es cierto. En buena parte se debe al tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Es decir, el TLC en su momento fue un factor que algunos estados lo aprovecharon. Con todas las críticas que tú le quieras poner, pero hubo reconversiones industriales muy importantes. El caso de Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro mismo. Querétaro, Puebla, Estado de México que ya traía, digamos, una dinámica histórica. Jalisco, o sea, que buena parte de su estructura productiva industrial data de los 40, con el modelo de sustitución de importaciones. O sea, aquí hay un núcleo de empresarios de abolengo, ¿no? En el caso de Guanajuato igual. Que se mantienen y están ahí comprometidos. Entonces, es otra visión. Cuando ponemos, yo les digo a Michoacán, ¿cómo te explicas? Y yo, en muchas discusiones, análisis con los amigos empresarios de Michoacán, les digo, ¿cómo te imaginas o cómo puedes explicar de que el campo representa el 14% de la actividad económica de Michoacán? Y que la manufactura... ¿El qué? ¿Qué porcentaje? 14% de la estructura de Michoacán. Estructura económica, perdón. Y que la manufactura, la industria manufacturera aporte el 9%. ¿Se demuestra el vocacionamiento? No, no, bueno, pues hay un problema, ¿no? Evidentemente. Quién te genera más valor económico, pues está clarísimo que es el campo. Y ahí empieza la otra discusión, es decir, bueno, pero son todos los productores, todos los agricultores que se benefician. Es cierto, hay una polémica porque los que más se benefician son los que tienen las capacidades y espacios específicos para tener producción rentable. Y vemos a los meiseros, a los graneros en otras situaciones. básicos. Fíjate, ahorita me viene a la mente en uno de los programas que tuvimos aquí, hablando ahorita de Michoacán, históricamente hay una migración permanente de mano de obra de gente a Estados Unidos a buscar oportunidades. Eso, la población se disminuye en ciertas poblaciones, digámoslo así, valga la redundancia, pero es gente que repartida en todos Estados Unidos, muy trabajadora, genera un retorno económico que permite la sobrevivencia de comunidades. Qué curioso fenómeno de transferencia financiera. Es un asunto que tú analizaste en uno de los... No, yo digo que es una de las transferencias monetarias más importantes que tienen Estados como Jalisco, Zacatecas, Michoacán y Oaxaca particularmente. Son cinco las entidades federativas que concentran las remesas familiares. Que se traducen en bienestar social, económico, y es... No te puedo poner ejemplos, pero mira, se ha peleado en los últimos dos... Bueno, de la pandemia para acá, se ha peleado... Es que la pandemia es un referente ya... Se ha peleado en el primer lugar, este... Michoacán durante el 2023, que son datos oficiales que daba el Banco de México, el Banco de México, siempre estuvo en el primer lugar hasta el 2020. Primer lugar, receptor de remesas familiares, Michoacán número uno. En el último trimestre del 2020 sube Guanajuato, primer lugar. Y luego el Tuman a Guanajuato en el año pasado y entra Jalisco en primer lugar. Jalisco es el que atrae más recursos de trans... Y en este año, nuevamente Michoacán en primer lugar. Actualmente... ¿Te acuerdas de que... Veintitantos mil millones de dólares por año? Esa es la cifra, ¿te acordarás? A nivel nacional. Nacional, sí. Estamos hablando de... más o menos 60 mil millones de dólares, más o menos con perspectivas de unos 67 mil millones de dólares en el presente año. Es más o menos. Es la más alta de todo el año. Es el doble de la... No, bueno, la inversión extranjera directa, 36 mil millones de dólares, o sea, para tener el comparativo, ¿no? Pero esa mano de obra que manda la remesa hace posible un dinamismo en la economía de Estados Unidos. Pero esa es una parte de ella, porque finalmente son trabajadores de ella, los que le meten duro a la chamba, ¿no? Cosa que son tareas que los negros no quieren, ¿no? El sajón. El sajón no quiere, no, bueno, es mucho menos. Sí. Pero yo estoy terminando una investigación a nivel de campo sobre el uso de las remesas familiares a nivel microeconómico. No solo... Yo tengo muy bien identificado, ¿no? Es decir, todo lo que llamamos bienes de sostenimiento del hogar evidentemente vienen de las remesas. Hay comunidades... Bueno, uno se admira que Morelia, Morelia concentra cerca del 30% de las remesas que llegan a Michoacán. ¡Wow! O sea, una ciudad, el 30%. Una ciudad que quiere decir que alrededor de sus localidades... Que hay mucha riqueza ahí en Martínez. Obviamente que le dan vida al municipio en algo que es lo fundamental, el consumo cotidiano, ¿no? El trasladar a la gente de las comunidades a sus actividades escolares, ¿no? Y bueno, las localidades viven de la carnicería, la tiendita. Todas las actividades. Sí, estamos aquí, bueno, vamos a ir a corte ya, Eleodoro, estamos platicando con el licenciado Eleodoro Gil Corona, bueno, Eleodoro Gil Corona, él ha sido director de la Escuela de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás en Michoacán y pues economista, presidente del Colegio de Economistas, en fin, y trae, y además está activo, activo con su eco económico, sus análisis. Nos vamos a ir a corte, queremos enviar un saludo, aquí nos manda, que te manda saludos, Jorge Cárdenas también, Manuel Trujillo, que está organizando esa convivencia de los economistas, entonces, pues hoy día de la hora del campo, económica, o no, económica, nos vamos a corte y regresamos. Bien, pues estamos ya en la parte final de este programa, la hora del campo, estamos conversando aquí Tonatiuh Quiñones y su servidor, Hugo Rangel, con Eleodoro Gil Corona, el tema de la economía, del país, de la gente, la actividad en el campo, sobre todo, un poco dedicados a atender las preguntas sobre el tema de la inflación, el tipo de cambio y una relación que tiene que ver con la movilidad de todo el mundo y la ciudad es el transporte y el transporte necesita la gasolina para moverse, el energético, especialista, por cierto, Tonatiuh, una de las preguntas que nos dicen, bueno, a ver, si el tipo de cambio ha bajado la gasolina, ¿por qué no baja el precio si, pues importa? Y si tú importas un producto con un tipo de cambio, pues es más barato. En principio, ahí son como tres o cuatro preguntas, pero la primera habría que decirles porque no hay alguna confusión, no haya ocurrido una infuna. O sea, el tipo de cambio no ha bajado, del viernes negro a la fecha estamos en los 18, al mayoreo en 1860, más o menos. Fíjense bien, fíjense bien. El tipo de cambio sigue estando alto y es una preocupación evidentemente del gobierno federal, de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México. Porque eso no depende de las buenas voluntades sino la incertidumbre que se ha generado en los inversores, la probable caída en la producción de los Estados Unidos en la parte industrial. Segundo, el tema de los energéticos y particularmente gasolina, gas doméstico, LP, es que tienen subsidio. De hecho, hubo momentos donde el gobierno federal dijo no hay gasolinazos, es que el gobierno estaba subsidiando el precio final de los combustibles. Paulatinamente en este año los empieza a retirar. Ahorita prácticamente diríamos ni el gas doméstico ni las gasolinas, lo voy a hacer muy radical, no tienen ningún subsidio. Y por lo tanto, al no haber subsidio, se expresa el mayor precio y hoy el aumento que tuvieron en conjunto los energéticos es del 9%. Particularmente el caso del gas doméstico está en un aumento específico de cerca del 13%. Ahí está la comprensión más que la respuesta. Entonces, el gas está muy caro. A la familia, a nuestras mujeres les preguntamos subele porque no alcanza, hay que llenar el tanque, pero el tanque de gas y del carro, el auto. No, no vayan a pensar mal. Bueno, esta es una parte de la explicación que me parece fundamental. El otro es que esa expectativa es incierta hacia adelante. ¿Cómo pinta? ¿Cómo pinta las expectativas de este año? Por ejemplo, si nos vamos más o menos indicador por indicador, hay una discusión sobre cuánto va a crecer la economía mexicana en este año. En menos del 1%. La primera posición diría el Fondo Monetario Internacional 2.2%, redujo su expectativa de crecimiento cuando la mantuvo más o menos en el 2.6%. Los especialistas en economía del sector privado que encuesta el Banco de México la están poniendo en 1.8%. Los especialistas del Citi Banamex que son intermediarios financieros incluyendo evidentemente bancos en su encuesta más reciente ponen un crecimiento de 1.7%. Yo creo que hay elementos y bueno, me gusta poner la discusión y habrá momentos para aclararlo que sí es posible que crezca 2.4% en este año. Esa es mi perspectiva particular y tengo sin duda elementos como para justificarlo. El otro es que el nivel del empleo no va a crecer como venía creciendo el año pasado. El empleo formal porque el informal sigue aumentando. Nos preocupa porque uno sabe que esos informales no tienen las prestaciones las prerrogativas de ley. Que hay Hinaldo que primas vacacionales no tienen nada en seguridad médica pues servicios médicos no tienen. Bueno, no hay una expansión bueno a julio la masa de trabajadores afiliados al Seguro Social tuvo un crecimiento apenas de 1.3%. ¿Normalmente eran 3%? No, yo no. O sea, la expansión que tuvo en el rebote económico llegamos a tener niveles de generación de empleo extraordinarios. Ahorita estás hablando que en 7 meses generaste los nuevos puestos arriba de 300.000 puestos laborales cuando el año pasado era el doble. Entonces, hay un achicamiento del mercado laboral. Eso debilita el mercado interno. Entonces, la expectativa es hay menos chamba pues. Eso es la expectativa hacia el cierre de este año. El otro es que la inflación evidentemente no va a cerrar de acuerdo a la perspectiva oficial y mucho menos la del Banco de México. Entonces, hay discusión pero yo pienso la estimación es que cierra la inflación este año sobre 4.50%. El tipo de cambio que hay discusiones en evidentemente puntos de vista creo que va a estar arribita de los 18 pesos por dólar. Hay, repito, unos dicen va a cerrar en 19 y tanto. Yo creo razonablemente con elementos de juicio desde el punto de vista empírico que va a andar arriba de los 18 pesos por 18.20 18.30 y la tasa de interés que es un referente muy importante porque es el alivio de los créditos de los préstamos ¿no? De la expectativa incluso de usar recursos para expandir negocios yo creo que va a cerrar en 10.50 no creo que baje más si quiero dejar establecido que el dinero va a seguir siendo caro o sea esa tasa de 10.50 si bien se reduce de 11.25 a 10.50 sigue siendo una tasa cara para el campo es el 22 20% no tonativo de costo financiero entonces eso pues obviamente no hay capacidad o margen como para decir vamos a crear esquemas la banca de desarrollo o del primer piso como crear un modelito que te permita estar impulsando la actividad productiva bajando el financiamiento complejo para este año entonces vemos un panorama complejo para el agro porque va a haber un tema de presión del tipo de dinero caro poca incentivo a la exportación porque el tipo de cambio que es caro los insumos no caros se repite mucho el modelo 2024 en el 2025 podría ser muy parecido al año 2025 hay que revisarlo yo tengo la impresión que va a haber muchas concreciones de inversiones externas ok no que va a depender mucho así que tiene que ver con la relocalización empresarial pero que va a depender mucho de los acuerdos señales concreciones que tenga el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum que yo creo evidentemente y luego que suceda allá en Estados Unidos que se alinean el T-MEC en las condiciones que creo que se pueden dar con el triunfo que tengan los demócratas es un poco la perspectiva que yo tengo bueno lo que pasa es que cuando ya ves las posibilidades reales de cómo viene la elección yo creo que Kamala va repuntando la licenciada Harris la licenciada Harris sí aunque el gobernador Trump es otro rollo el licenciado Trump también sí no es un caso pero a mí en lo particular me gustaría que lo ganara Donald Trump a mí en lo particular oye es que esta pregunta Tonatiuh la hicimos hace 6 años a otras personas y hace 12 y hace 18 y hace 24 cada 6 la condición de Estados Unidos lo que ocurre en Estados Unidos tiene incidencia directa pero creo que en esta época yo creo que se conjuntan las dos porque estamos hablando de gobierno mexicano y viene gobierno americano o sea son dos cambios que vienen al mismo tiempo y la perspectiva de la revisión del T-MEC que eso es muy importante para el tema agro porque también la presión que tiene el maíz la que tiene el trigo los piloteros como muy útil y las exportaciones y sobre todo las nuevas teorías y los nuevos acuerdos que hay para la exportación inclusive del aguacate y otros van a tener un entorno complejo para el agro a mí no me gusta mucho pero yo creo no de manera provocativa evidentemente pero yo digo que no se ha valorado bien esta gestión de López Obrador en la parte económica yo creo que ha habido cambios muy importantes que vale la pena poner en perspectiva con el nuevo gobierno que va a ser motivo de una agenda de discusión pero yo creo que hay que revisar con cuidado coincido contigo realmente el impacto económico en esta administración es evidente por muchos aspectos yo creo que habrá tiempo de si no lo podemos ver en la hora del campo que lo vamos a ver en eco económico si es un aspecto lo abordamos es una realidad hay que ser muy precavidos en temas de inversión en el agro y crecimiento en el agro creo que eso es lo que he escuchado a puertas cerradas o no a una voz y que me parece muy interesante que hay que dar precaución con el tema económico en inversión agrícola y rápidamente diría estos últimos 5 años por no decir que 6 el presupuesto destinado al campo el presupuesto federal a través de la secretaría se redujo históricamente de 80 mil millones a 30 y tantos mil millones y el campo ahí está la actividad ¿por qué? no es una señal muy importante significa que es más las capacidades que tienen los productores agrícolas por una parte y por otra que el recurso llega en forma hay varios aspectos habría que revisarlo de la parte económica no es casual eso si pues estamos en la parte final nos quedan creo que un minuto y medio Eleodoro Gil Corona economista muchísimas gracias por participar aquí en la hora del campo pues abrimos el espacio permanente para seguir charlando muchas gracias por acompañarnos aquí para toda la además mucho gusto volvernos a ver como lo hemos hecho recientemente y tener esta posibilidad de reflexionar conjuntamente con un compañero de generación yo un gusto por haberme sentado con dos economistas a hablar de economía y no hubiera hecho ridículo me da muchísimo gusto muchas gracias Eleodoro por tu apreciación y tus cambios me gustó mucho y muchísimas gracias no al contrario muy amable pues miren nosotros nos vamos así que ya nos dice agradecemos a todos ustedes el favor de su atención y ya saben todos los sábados a esta misma hora a la una de la tarde en Radio Fórmula disfruten sus alimentos que se producen en el campo mexicano y tengan un fin de semana de descanso en la medida de lo posible su servidor Hugo Rangel Donatio Quiñones y un saludo a todos los productores de Ciudad de Luzman por ahí que me echaron mensajitos gracias allá nos veremos Juan Garín y Luz Ramírez nos vemos el próximo sábado aquí en la hora del campo muy buenas tardes salud a todos los